Música Pues bien, estamos con Ángel Gómez, él es gerente del grupo de empresa Celestino Gómez y bueno, yo quería conocer un poco a qué se dedica la empresa. Lo puedo ver de primera, ¿no? Pero si me lo puede explicar usted, mucho mejor. Bueno, pues sí, mira, nosotros somos ya la quinta generación, es una empresa familiar y nos dedicamos a la cría y cebo de productos, o sea, de ganado cerdo ibérico y posteriormente todo el desarrollo de esa cría y hasta su sacrificio curado de jamones y diversos productos del cerdo ibérico todo. Es la quinta generación, sin duda ya lleváis muchísimos años, pero ¿cómo comenzó? ¿Cómo comenzó la empresa? Pues comenzó en Salamanca, en Guijuelo y bueno, antiguamente pues no existían las carreteras que hay hoy día, entonces como allí no había la cantidad de cerdos que hacían falta para sacrificios, pues se dedicaban a ir a Córdoba y en la zona del Valle de los Pedroches a comprar ganado, entonces se tiraban mucho tiempo fuera de Salamanca y al final pues se decidió en el año 39 pues construir la primera fábrica allí en Córdoba. Posteriormente en el año 49, 50 pues se construyó la segunda y posteriormente en el año 2000 se construyó la tercera fábrica y la que actualmente está trabajando. Entonces es una fábrica sobre unos 20.000 metros aproximadamente en la cual pues existe matadero, fábrica de embutidos, secadero de jamones, etc. Y después pues tenemos también nuestra propia ganadería que es lo básico, entonces podemos trazar, hacer la trazabilidad del producto desde el campo a la mesa, directamente. Tenemos nuestra propia fábrica de piensos también. Se lo tienen todo, ¿no? Todo, de momento todo. Y Ángel, ¿cuál es el producto estrella dentro de Celestino Gómez? Bueno, esto es como si un padre le pregunta por su hijo, o sea, todos los productos son muy buenos. Vamos, de hecho en la última IFA en Alemania pues presentamos, creo que fueron ocho productos y a los ocho nos dieron, entre todos los que se presentaron, de más de 300 empresas de todo el mundo, nos dieron medalla de oro a los ocho productos. Y un reconocimiento especial por ser la única empresa que había presentado todos, o sea, todos los productos que se habían presentado le habían dado medalla de oro. Es decir, que están muy reconocidos. Aparte, por parte de la Junta Andalucía, pues por ejemplo somos la empresa también reconocida por ello, con mayor número de acreditaciones en nuestros productos. Entonces tenemos distinciones especiales por parte de ellos. Somos socios fundadores, por ejemplo, de lo que antiguamente fue Alimentos Andalucía, ahora es calidad certificada, y pertenecemos a una serie de organismos, como por ejemplo Iberaice, ahora se llama Anice, que es la agrupación de todos los productores de ibérico de España. Nos encontramos en estos momentos en España original, aquí en Ciudad Real. No sé si han venido en alguna otra ocasión, estamos en la cuarta edición. ¿Y qué le parece esta feria agroalimentaria? Bueno, pues nosotros es la primera vez que hemos venido y la verdad nos ha llamado muchísimo la atención la muy buena organización que tiene. La verdad es que da gusto trabajar aquí en esta feria porque ya los contactos y la agenda viene prefijada, con lo cual nosotros no hemos parado de trabajar, nos han salido muy buenos contactos y de hecho, bueno, pues se han cerrado ya bastantes operaciones. Es decir, que por ahora está siendo un éxito, ¿no? Sobre todo en cuanto a las empresas, lo que buscan son los contactos, se están realizando, ¿no? Sí, sí, cómo no. Nosotros, vamos, concretamente tenemos un equipo que ayer estuvo aquí y mañana están, y hoy, están en fábrica enseñándole a importadores que han venido, pues japoneses, ucranianos, en fin, de muchos países, están enseñándole las instalaciones. No me quiere decir cuál es el producto estrella, es normal, ¿no? Pero ahora mismo, yo, por ejemplo, ¿qué es lo que me podría llevar de Celestino Gómez? Pues mira, yo me decantaría tal vez por este jamón de bellota, por ejemplo, porque es un producto que no se semima mucho, es un producto que desde el principio, el cerdo ibérico que tenemos son puros, la mayoría de ellos son puros, y entonces se cuida muy, muy mucho en nuestras fincas. De que sean de bellota, bellota. Entonces... Mejor lugar, ¿no?, que en el Valle de los Pedroches. Pues sí, pues sí. Es el mayor encinar de Europa, o sea que hoy día, el cerdo ibérico de los Pedroches y la denominación de los Pedroches está súper reconocido, aunque es la más joven de las cuatro que hay en España, es la más reconocida hoy día en España, por su calidad. ¿Y para comprar sus productos, dónde tenemos que ir? Bueno, pues pueden comprarlos en grandes superficies, pues tenemos productos que están destinados a grandes superficies, hay otros a tiendas delicatessen, en fin, en hostelería, por ejemplo, se pueden degustar los productos, para eso, por ejemplo, tenemos esta gama de quinta generación, que es la que exportamos normalmente, y esta es la que utilizamos para los productos, o sea, para la península. Pues Ángel Gómez, propietario, gerente, del grupo de empresa Celestino Gómez, muchísimas gracias y disfrutaremos de sus productos. Gracias a vosotros.